Yo más bien creo que les ha cogido el toro del tiempo, de los trámites administrativos, que no les ha dado tiempo a implantar la ola, que si se saca una licitación finalizando junio, es imposible que haya empresas que se dediquen a estos ministerios, que estén interesadas en trabajar en la EU, porque no da tiempo material a nada, y yo más bien creo que es esa falta de capacidad, esa incompetencia del bipartito PPTRC, pues la que ha hecho que no se pueda implantar algo que estaba ya mal planteado desde el principio. Y ahora ponen de excusa, para vestir a ese santo, o para vestir a ese muñeco, ponen de excusa que son muy sensibles con los empresarios. Al fin y al cabo, Acerar, que tiene todos mis respetos, es una asociación de empresarios, pero el Partido Socialista, Esquielo, Unida y PDL, somos representantes ciudadanos, somos representantes públicos, con lo cual, aceptando a efectos retóricos que el equipo de gobierno hubiera retirado la ola por ser sensible, yo digo que con quien tenía que haber sido sensible, es con quienes representamos a más del 50% de la población de área. Está muy bien tener en cuenta las opiniones de asociaciones, como CELAR, etc. Y nos parece muy bien, pero fundamentalmente el equipo de gobierno lo que tenía que haber hecho era atender las peticiones de rectificación de los grupos de la oposición, que son los que primero iniciamos esta crítica a un instrumento que no nos parece adecuado. Y sin más, pero bueno, yo creo que Juan Carlos Bada, que fue quien principió esta cuestión en los medios, pues tendrá algo que decir. Bueno, pues como ha comentado el rey controlis, estamos aquí para dar nuestra opinión sobre esta noticia, parecida a Paro de Díaz, en cuanto a la marcha atrás en la implantación de esa ola. Bueno, primero lo que hay que decir es que nos satisface que den marcha atrás, nos satisface que no se ponga esa ola, que es la misma ola que hace años se instalaba en la misma zona de la piedra del paseo y que ya entonces se demostraba absolutamente ineficaz, ineficiente, contraproducente, porque generaba un desplazamiento de la circulación y del intento de encontrar aparcamiento precisamente a la zona centro, que es donde no se pretendía colocar esta ola. Por lo tanto, lo primero es la satisfacción. Ya hace unos días, cuando se anunció, cuando tuvimos que enterarnos por la prensa también de que iban a colocar esta ola, criticamos tanto en el fondo, que es lo que comentaba, por ineficaz, como en la forma, esta decisión del equipo del gobierno, que por lo que se ve ahora está demostrando no solamente prepotencia, no solamente que pasa, ya lo dijimos entonces, pasa líficamente de los legítimos representantes de los ciudadanos de la red, que somos los que nos hemos presentado a las elecciones, a quienes no se nos consultó para ponerla y tampoco se nos ha dicho nada para quitarla, nos hemos tenido que enterar nuevamente por lo menos de comunicación. Hay un permanente intento de este equipo de gobierno de deslegitimar a los representantes legítimos del pueblo de la red. Está muy bien que el gobierno dialogue con Acelar y con otros agentes sociales, pero debería dialogar también para este tema y otros temas tan importantes que tanta trascendencia tiene para la vida diaria de los ciudadanos con aquellos que, igual que el Partido Popular y el Partido Regionalista, hemos sido elegidos a las otras. Eso es lo mismo. Pues bien, al parecer ese no es el punto de vista del equipo de gobierno. El señor Arenas, que parece ser el artífice fundamental de esto, demuestra que ese lenguaje democrático no lo entiende y tendremos que insistir en ello, en que consulte y demás. Bien, es la improvisación. Esto es un auténtico esperpente lo que ha sucedido. Es decir, un día se anuncia que se va a poner y que eso va a ser, se justifica diciendo que va a servir para descongestionar el centro y ahora, al día siguiente, a los pocos tiempos, se comenta todo lo contrario. Bueno, es decir, atendemos el requerimiento del sector de hostelería que nos dice que valora que si se implanta eso va a congestionar. Se supone que un equipo de gobierno, además de dialogar, medita las medidas que se propone implantar. Y aquí lo que se ha demostrado es que ni ha consultado ni con los grupos de la oposición, ni con los agentes sociales, antes de tomar la decisión, pero además tampoco lo ha debido meditar muy mucho. Y en referencia a la explicación que se ha dado sobre que se lleva meses en una ardua tarea de gestión intensísima, pero que lamentablemente no ha dado sus frutos porque se ha pillado todo, digo, se justifica el no tener ya implantada otra ola en el centro, que es donde hay que implantarla, en el centro urbano. Es donde deponerla, es donde hay que colocarla. Se justifica diciendo que eso lleva mucho tiempo y que han hecho muchísimas gestiones. Yo no me lo creo. Desde Izquierda Unida, se lo hemos comentado, yo creo que fue en el mes de octubre, en el mes de octubre creo que ha habido tiempo suficiente como para que se pudiesen haber hecho los estudios de rotación y de tráfico necesarios, y también como para haber podido regastar esa nueva ordenanza que permitiría colocar, en ese caso, la ola en el centro, que al fin y al cabo, los que llevamos ya un tiempo en el habitamiento, sabemos el tiempo que puede llevar la reglación de una ordenanza. Muchas veces es simplemente corta y pegada de otras similares, de otros habitamientos, pero en este caso, en este caso del Aredo, donde ya existe esa ordenanza, era simplemente modificar el ámbito de aplicación y en todo caso, las tarifas, los horarios y demás. Algo sencillo que sí que lleva tiempo, justo el tiempo de la aprobación inicial, la exposición pública por un mes y la aprobación definitiva. Si a estas alturas no tenemos una ola implantada en el centro y han querido iniciar al resto, donde entubamente es sencilla, sencillamente porque no han trabajado para ello y nada más. Y nosotros insistimos en ese sentido de decir, aquí el problema de movilidad de Naredo hay que darle un enfoque global, no hay que dejarse guiar por ocurrencias una semana así y otra también, aquí se anunció que se iba a poner o que se iba a hacer un proyecto para hacer un parking subterráneo, no volvemos a saber nada más de ello. Hace unos meses se anunció ahí debajo del campo de fútbol. Tampoco sabemos a fecha de hoy si va a funcionar el parking este detrás de los juzgados de dos años, no lo sabemos y estamos ya a mediados de julio. Y bueno, lo que planteamos es que habrá que hacer un enfoque global, como decía antes, del tema de la movilidad de Naredo, en el cual se toquen todas las patas, es decir, probablemente hagan falta esos parking y esos asorios fuera del centro, esos parking subterráneos, probablemente haya que implantar esa ola y en el sentido de ese marco global queremos que sea allí donde va a tener efectividad, en el centro y con coste cero o apenas sin coste para los residentes en Naredo, es una obra que estudiarlo bien. Y también habrá que plantearse el tema de peatronización de calles, de fomentar el uso de la bicicleta como vehículo preferente en verano, porque afortunadamente el Naredo es un polo muy apropiado para ello, porque es prácticamente llano, y entonces habrá que poner un circuito de bicicletas allí donde tiene que ser, que no es en la acera, sino en la calzada. Afortunadamente nuestras calzadas también son la mayoría de dirección única, por lo tanto eso facilita la realización. Y habrá que tomar toda otra serie de medidas que globalmente beneficien y lo que es la movilidad en el pueblo. Y dentro de ese marco, insisto, hemos planteado hace tiempo, a ver si luego se pone la medalla del pueblo, como siempre se consulta, hace tiempo que la ola es una medida más, pero que no puede ser esa ola que pretendían hacer en la avenida Cantabria, en la avenida Victoria y calles colaterales, porque lo que hacía era trasladar el problema al resto del centro, sino que tiene que ser una ola en el centro, y una ola que realmente favorezca la rotación, lo que sea de siete horas o de diez horas, como se planteaba, y una ola en la cual los residentes y paronados en alrededor estén prácticamente exentos, no tengan que ir allí con la monedita a la máquina hacha, sino que simplemente por el hecho de haber pagado aquí sus impuestos, fundamentalmente el impuesto de vehículos, que es uno de los más altos de España, igual que el IBI, pues tengan acceso a ese aparcamiento real. Como bien han dicho los compañeros del IBI y del PEDE, esta reunión tiene más trascendencia de lo que puede ser el hecho de posicionarse sobre el problema de la ola que también, y digo esto porque lo importante y trascendente de estar aquí los representantes de la oposición es porque coinciden al 100% en el mayor problema que tiene este ayuntamiento en cuanto a la relación entre tipo de gobierno y oposición. y es que entienden cuáles son sus funciones como equipo de gobierno es proponer y la responsabilidad de dirigir el pueblo y de actuar en consecuencia e ignora absoluta y totalmente la presencia y la responsabilidad que tiene la oposición que es fiscalizar y hacer propuestas, debates y diálogo con el gobierno porque formamos parte de la oposición. Cualquier persona democrática que asiste y se presenta a unas elecciones lo entiende. Aquí hay un problema gordo que no comprendemos unos señores, algunos que llevan mucho tiempo en el ayuntamiento. Esto, por lo menos si lo entienden lo ignoran y otros que han venido nuevos, parece ser que lo desconocen lo que es el catecismo básico de la democracia. Es las relaciones entre oposición y gobierno y los papeles a desarrollar por unos y por otros. Porque nosotros oímos en la calle decir este ayuntamiento no funciona y la oposición tampoco y tenemos que decir, y tiene razón, pero tenemos que explicar por qué nosotros no podemos funcionar porque no hay diálogo, no hay reuniones para plantear asuntos, no se consulta ni se permite, como se llama, planteamientos a la oposición. En definitiva, destruye el concepto básico que es de una corporación, actuar de forma democrática, manifestarse, o sea, obligándose a las responsabilidades y a los derechos que tiene cada parte. Y este es un ayuntamiento que adolece de eso. Por eso yo decía ayer en la radio de Laredo que eso tiene un tufillo extraño a actitudes propias de otros tiempos por aquellos que llamaban con unos nombres extraños a la gente que actuaban así. Yo utilizo la democracia para llegar a un poder y luego actúo de forma arbitraria y sin respetar la regla del juego de los que compone ese juego, que son, en este caso, la corporación, 17 concejales con sus partidos y sus representantes. Esa es la mayor denuncia y que nos trae aquí el ejemplo claro y contundente, porque lo normal sería haber sido debatido esto y votado con el equipo de gobierno y la oposición y una vez eso resuelto, el equipo de gobierno actúa en consecuencia porque es su obligación también y su derecho y nosotros haber explicado nuestra postura. Aquí tenemos que venir, después de habernos enterado por los periódicos lo que está sucediendo. Increíble en una corporación. Si usted le pregunta a un ciudadano, le dicen, ¿cree usted que es posible y cierto que la oposición tengan que enterarse en el ayuntamiento de Laredo a través de la prensa, de los asuntos que se debaten en el ayuntamiento y que son resueltos de forma unilateral y que afectan a la población de Laredo de forma unilateral por el equipo de gobierno sin conocimiento ninguno de parte de la oposición? Este es un ejemplo palpable. Se le pregunta a un ciudadano de cualquier pueblo de Cantabria y dicen, eso no puede ser porque es contrario a los principios básicos y democráticos que conforman y que rigen las entidades locales, las corporaciones democráticas y los principios y básicos de los partidos que concurrimos a las elecciones. Esto es lo primero. Lo segundo, y comparto todo lo dicho aquí anteriormente al 100%, que son muy coincidentes en la patraña. Esto no tiene nada que ver con el asunto de reuniones, con asociaciones, que tienen sus derechos también, por supuesto. Esto tiene que ver con una mala organización y que han llegado muy tarde porque las empresas que concurren para prestar estos servicios lo hacen con muchos meses de antelación y tienen sus equipamientos y tienen su personal ya organizado para los sitios que concurren y cuando se llega el mes de junio y el aredo no ha habido ninguna oferta de esta naturaleza a través de los anuncios adecuados, pues evidentemente piensan aquí no va a haber ola y se van a otros lados. Aparte de eso, que es la razón fundamental que no nos cuenten chistes de esta naturaleza, aparte de esto, es que nosotros ya debatimos en su día el asunto sobre el tema de la ola, ampliar la ola a todo el pueblo de forma estudiada, ordenada y lógica. Pero cuando se dice todo el pueblo, se dice aquellas zonas que son convenientes de todo el pueblo, no a tal sitio o cual sitio, ni a todas las partes del aredo, porque sería, no es racional, sería racional que de forma gente entendida dijera esta es la historia que hay, esto es como funciona en los municipios de esta naturaleza, gente técnica que lo estudien y que lo preparen. Y les decíamos nosotros que era bueno constituir una junta, una comisión de juventud para que esta comisión, todos los asuntos que conciernen a la juventud y aquellos que pueden ser motivos de interés para la juventud, a ver de qué forma podríamos crear servicios que se involucrara en la juventud de forma que permitieran crear empleo. 1, 5, 25, 55, porque los servicios crean empleo, eso es indiscutible, en mayor o menor medida pero crean empleo. Bueno, pues, y uno de los temas que planteábamos, decíamos, por ejemplo, el tema de la urla en todo el pueblo de Garedo, no que debe aplicarse en todas las calles de Garedo, no es necesario. Bueno, pues, esto lo echaron para atrás, lo rechazaron en el pleno. El Partido Popular, el que gobierna, porque aquí el que gobierna es el alcalde, aquí gobierna el alcalde, el resto son, como se llama, apuntes, apuntes significativos, porque afecta a personas, pero la responsabilidad es desde el alcalde, aquí y en todos los pueblos de España, y más en los pueblos de esta naturaleza, de esta dimensión. Entonces, estos señores no funcionan con criterio por proyectos que tienen, funcionan porque se les ocurre una idea en un instante y la llevan a la práctica, y cuando algo se les fuerza, entonces cogen y la anulan. Y esto demuestra una inseguridad y una falta de eficacia absoluta que nosotros, la oposición, y yo me uno a sus denuncias en todos los asuntos que han hecho, porque están bien vertebradas, están bien argumentadas y han sido lógicas, igual que me sumo con nuestras denuncias a este gobierno, porque es, improvisa, solo hace propaganda, solo está para decir en la calle lo que creen que van a hacer, llamar la atención de forma permanente y no resolver lo que realmente se necesita en Laredo por los procedimientos adecuados y por los procedimientos que son de responsabilidad de ellos y nuestra. Por lo tanto, compartiendo lo que aquí han dicho mis compañeros, denunciamos lo mismo, una inseguridad total, una improvisación total, una falta de diálogo, y que consideramos que si esto sigue así, yo creo que pasado el verano en Laredo, llegado octubre, deberíamos tomar muy en serio estas circunstancias, que lo tomamos en serio, pero mucho más serio, para hacer unos debates adecuados, denunciando esto, este proceder que es absolutamente rechazable, esta manipulación constante de lo que puede representar las soluciones a los problemas de Laredo y que se van a quedar casi todos en agua de borrajas y que eso no nos parece que es decente, ya se ha jugado mucho, llevamos un año y pico con ese tipo de mensajes y necesitamos orden y seriedad y que el pueblo, que nos equivocamos, nos equivocamos, pero con todas las consecuencias y cuando nos equivocamos, decimos, nos hemos equivocado y resolvemos por otro lado, no vestir este santo de esta manera tan burda y tan falta de inteligencia que lo que demuestra es un desprecio a la oposición y al pueblo de Laredo en general. Yo soy Marcos, en Irlanda parece que no hay problemas de abarcamiento, simplemente los problemas son en verano, julio, agosto, pero parece que el ayuntamiento ha cogido carrerilla para implantar un resuadra en todo el municipio durante todo el año. ¿Qué opináis de esto? Pues es que tampoco tenemos más información que aquella que han ilvanado en los medios, como que tienen la voluntad de implantarla en octubre, así que tampoco han sido concluyentes ni claros en nada y como no son claros con la información que nos transmiten, pues tampoco podemos aventurarnos a dar una opinión al respecto. Yo voy más por la línea lógica y razonable que ha indicado el concejal de Izquierda Unida en el sentido de que esto hay que atacarlo de una manera global, con previsión, con gente que de verdad entienda de movilidad y atacarlo y afrontarlo de esa manera global y por supuesto con el concurso de la oposición en los órganos donde se tienen que producir las comisiones, en las juntas de portavoces, etcétera, y no de esta manera llena de ocurrencias, como ha dicho Juan Ramón, de ocurrencias, de improvisación y lo que yo digo siempre no me canso y es que es la raíz de todo el problema, es la falta de capacidad de dirección política del alcalde Vega que a pesar de cobrar 60.000 euros al año en un municipio de 12.000 habitantes pues tiene esa carencia que es la que está llevando al aredo a esta situación de parálisis, de pesadumbre y de tristeza, ¿no? Y además es que la otra cara de la moneda de esa incompetencia y de esa falta de capacidad política no es ni mucho menos la humildad, sino que encima es en muchos casos la prepotencia, el desprecio a la oposición y eso es algo que desde luego no vamos a consentir. En definitiva, la denuncia es por el fondo y la forma. El fondo no está recolado porque se ha echado para atrás esta iniciativa. Entonces, realmente lo que lo más infeliz está claro son las formas. No está arreglado tampoco porque el problema ya han dejado sin resolver. El problema de tráfico, que ese es el problema, ya han dejado sin... El problema realmente es que no se consulta ni para ponerla ni para evitarla. Y nos tenemos que vaya a seguir. siguiendo así. En ese sentido, el problema es más que la ola, como decía Juan Ramón, mucho más amplio. La ola es muchas más cosas. Es todo, cualquier cosa que se plante en cualquier medida, cualquier historia. Venimos de forma reiterativa y hasta pesada. Yo entiendo que la gente de los ciudadanos que nos escucha en Radio Garedo o en cualquier otro medio de comunicación diciendo una y otra de lo mismo, pues dicen ya están aquí los de la oposición cansándose y repitiendo otra vez que es que no les consulta, siempre dicen lo mismo, pero es que es así, es que es así. Hoy es la hora. Tenemos pendiente el plazo de la... No sabemos nada. El otro día el señor alcalde ha salido a la prensa diciendo que espera que se apruebe a final de año. Pero oiga, si nos ha dicho en un pleno para una vez que nos contesta alguna pregunta que si va a haber que hacer modificaciones en los sectores urbanos, bien, y eso no supone tener que hacer una nueva exposición. Funcionamos así a golpe de telediario, en este caso a golpe de titular y eso es lo que nos quejamos. Es de los que nos quejamos. Y en cuanto a la hora, pues aplausos para acelar que parece ser que consiguieron las cosas. Es el único interlocutor válido para este ayuntamiento. No sé, será que es que los únicos ciudadanos de primera que hay en este pueblo son los comerciantes y los hosteleros y los demás son de tercera, de cuarta. No lo sé. Como decía el compañero Alejandro Lé, es decir, muy respetuosos son los hosteleros, muy de respetar los comerciantes también y su asociación y hace muy bien pedir reuniones y plantear sus expresiones. Pero los demás ciudadanos que no pertenecen a Celar, ¿quién los defiende? Los defiende y los representan los que estamos aquí, los representantes de los partidos. Porque hoy por hoy todavía las elecciones votan todos los ciudadanos. Hoy por hoy, no sé mañana. Igual solamente votan algunos, igual algunos es lo que quieren. Y la cuestión no nos lo resulta. Dicen que si tienen preparado ya un volgador de ordenanza para esa ampliación, yo lo primero no me lo creo. No, me lo creo. Si se sabe, también, por cosas que hemos visto, pues que ha habido por ahí determinadas personas durante toda la primavera, pues mirando los coches, anotando matrículas, a ver qué rotación había en esa época del año. ¿Cómo se puede? Es decir, que debe haber un estudio de algo. Tenemos en nuestras manos ese estudio para valorar si hay que ponerlo durante todo el año o no, o si es mejor en tal zona que otra. Pues nada, nos han encargado. Pero lo mismo de eso que de otro proyecto que tienen ya dispuesto para llevar a pleno pasado mañana, que es el cambio de todas las luminarias, de todas las farolas y todas las luces del pueblo, el otro día se nos presenta en una comisión ya el documento para dictaminado. Ya, así, toma, un tocho así de bordo, donde se dice se va a hacer esto porque va a haber una obra no sé qué y se ha hecho previamente un estudio. Oiga, ¿dónde está ese estudio que justifica esta propuesta? Ah, no, ese no te le doy. Ya, pues entonces, ¿cómo vas a poder tomar decisiones en esas condiciones? Y es que funciona así. Lamentablemente hay que decirlo yo. En los nueve años que llevo como concejal yo no había visto esto. Habría tenido mis diferencias con distintos equipos de gobierno cuando yo estaba en la oposición y con distintos parlamentarios, pero lo que ocurre ahora yo no me había pasado nunca. Es decir, sentirse en la oposición y hay que decirlo así, denunciarlo así, pues absolutamente como un cero a la izquierda. Absolutamente. Nosotros estamos en la oposición tenemos claro que no nos corresponde gobernar, pero sí representar, sí ser informados y sí poder llevar la voz, la voz que es fundamental en democracia, no en la democracia parlamentaria que es donde vivimos en este país, ¿sabéis alguna asuntera? Que es democracia parlamentaria, llevar la voz y aquellos a quienes representamos. Y luego se vota y el que más chifre es la paz ahora, ganará el equipo de gobierno porque para eso tiene mayoría, pero lo que no nos puede negar es el derecho fundamental a participar en la vida política de este ayuntamiento, en todas las cuestiones que afectan a la vida de los ciudadanos que han participado hace un año en las elecciones y han visto resultados. Eso no nos pueden negar. Bueno, quizás sí, ahora se anuncia que se van a eliminar no sé cuántos concejales, una reforma para eliminar no sé cuántos concejales de cada ayuntamiento, igual algunos aprovechan la crisis no sólo para reducir el número de concejales sino también para modificar la ley electoral, pero no en el sentido que creía el 15M de que fuese más justo el resultado, sino todo lo contrario, para favorecer a los que siempre están arriba, a los que están en el machito y para eliminar, pues a estos representantes minoritarios residuales que lo único que hacen es estorbar. Esperemos que no sea así, pero si es, pues habrá que dar la batalla también en ese sentido. Una pregunta que yo tengo curiosidad, porque no se sabe nada, ya sabemos que es una empresa privada, pero bueno, ¿sabéis algo del aparcamiento de parking del puerto? Porque claro, con el problema de aparcamiento que hay en este pueblo, en verano, aquel edificio está allí, hay muchísimas partes allí de aparcamiento, sabemos que es iniciativa privada, pero bueno, ¿se sabe algo? Lo que sabemos es que ya han empezado a multar, bueno, lo que ve todo mundo, han empezado a multar y severamente todos los accesos al aparcamiento, es decir, en la calle, que arranca desde la calle del puerto hasta el final, hasta ese aparcamiento, han empezado a multar y severamente. Lo que sabemos es que, bueno, pues se han vuelto a repintar todas las zonas amarillas, que algún día hablaremos de zonas amarillas y reservas de espacio ilegales que hay en este pueblo, algún día hablaremos también, porque algunos no tienen problema de aparcamiento y tienen reservas de espacio ilegales ilegales porque no están aparadas por ninguna norma y los hay en este ayuntamiento, además muy próximos al Partido Popular. Y otros, pues tienen que buscarse la vida, tienen que ir a aparcar al final del puerto. Yo no sé, yo lo que sabemos es eso, que están apretando las tuercas, se dice que porque si ya ha empezado a funcionar o va a empezar a funcionar y a cobrar lógicamente. Y lo que sí sabemos es lo que opina todo el mundo, que la ubicación de ese aparcamiento fue un error, fue un error absoluto que lo diseñó y ese aparcamiento se diseñó dentro de la obra del puerto simplemente cuando no está ubicado, teniendo en cuenta los intereses de los que tienen barcos y no los intereses del pueblo. Había que haber aprovechado esa obra tan enorme, tan magna, en la cual se ha destinado tantísimo dinero público y pegado y con un impacto ambiental enorme como el que ha tenido, pero que todos esperábamos, porque iba a ser lo que iba a dinamizar la economía de este pueblo tan necesitado de ellos. Había que haber aprovechado para haber diseñado ese aparcamiento más en la entrada, donde, además de servir para que quien tiene un barco, un yate, amarre, pueda acercarse y dejarle ahí su coche, si bien también para descongestionar un poquitín las calles de nuestro pueblo y facilitarle el aparcamiento, pero, en fin, no se hizo en su día y ahora estamos pagando esa. Por demás, estamos a la espera de que se nos informe de si empieza, de cuánto se cobra y de todos esos detalles que yo creo que todo el mundo está esperando también, lo mismo que estamos esperando saber si este año va a funcionar este aparcamiento detrás del juzgado o si no va a funcionar, tampoco sabemos nada. Dos pesos en verano de pago, presentamente en los últimos años, ¿qué valoraría más el peso? Si definitivamente no se pusiera la hora o si implanta más o menos. Nosotros no somos especialistas en turismo ningún, pero tenemos sentido común como todas las personas. Entonces, la realidad es un pueblo turístico que tiene unas necesidades y unas obligaciones que atender en relación con la población de Naredo y con los que nos visitan. Y por lo tanto, tiene que pedirse un informe en tanto al flujo de turistas que tenemos, sea diario o sea permanente. Pedirse un informe para saber el número de coches que esto implica o puede implicar como flota diaria o flota permanente, mensual o quincenal, como esté dimensionada la asistencia en Naredo del turista. Teniendo en cuenta todo eso, tiene que hacerse un informe de técnicos que nos digan lo que procede es hacerlo por aquí o por allá. Lo que no puede ser es que no puede ser porque no es bueno ni debe de hacerse que se le ocurra a una persona sentada que sin entender de esto coja y decida voy por aquí o por allá sin haber hecho un estudio que además no tiene que ser muy complicado porque es que la obra se aplica en todas las costas de España. No debe ser muy complicado. Tienen que haberse hechos y si no se quiere gastar dinero pues que se lo pidan a un ayuntamiento similar al de Laredo que esté en la costa y que un flujo de turistas sea más o menos parecido al de aquí y verán el resultado que eso trae porque esto es una cuadrícula que se ve urbanísticamente hablando que se ve en muchos municipios de las costas de España y eso es lo que tenemos que hacer pero hay que hacerlo en octubre y noviembre y luego hay que hacerlo debatiendo la corporación y si se quiere estar pidiendo la opinión de la gente de las diferentes organizaciones que existen en Laredo que también es bueno y después que el equipo de gobierno una vez que se haya debatido y todas las opiniones dadas llega marzo febrero marzo y entonces pueda decidirse el trámite administrativo para culminar en algo que hemos participado todos nosotros que tenemos la obligación y el derecho porque somos miembros de la corporación y la población porque tiene también el derecho y la corporación el deber de escuchar a las asociaciones correspondientes y luego se tiene el derecho y el deber de ejercer la autoridad y las competencias que tiene la corporación y el equipo de gobierno las que les corresponden para actuar pero esto como no se hace así no se hace así se hace contrario vamos a ver yo creo que lo que cabe en la cabeza de estos señores es lo siguiente es muy sencillo han creído que el ayuntamiento es de ellos y entonces entienden que es una posesión que en la que puede haber inquilinos que entrar y salgan que somos inquilinos nosotros y ellos son los que tienen el poder de orden y mando y decidir cuando se cierran y se abren las puertas eso es lo que hay y esto no es así esto es un ente público democrático abierto y de absoluta correspondencia en la responsabilidad de unos y de otros y no quieren hacerlo y luego está el sentido común de cómo actuar quieren lucirse quieren lucirse o sea quieren hacer estas cosas que despiertan interés en la gente para decir lo han hecho ellos se pueden poner las medallas que quieran cuando quieran lo que hace falta es que se haga bien y que se haga por el procedimiento adecuado y se cree que si participa la oposición en ello pues parece ser que se lucen menos se creen que estos cuatro solamente esto es una especie de imagen que se ha hecho de la atención pública del ciudadano hacia los que estamos como cuando se va de procesión que tiene que estar mirando todo el mundo en una dirección concreta y siempre en ese punto durante todo el recorrido pues se cree que esto es la corporación es decir esto es una pura apariencia y una pura fantasía de lo que es el servicio público que trae como consecuencia los comportamientos lo que han dicho mis compañeros aquí pues un desprecio absoluto un ignorar absoluto de los derechos y obligaciones que tienen y luego pues un maltrato a lo que es la vida democrática en el municipio y no se puede consentir no crees vosotros que aquella vez cuando se tocó se tocó este asunto haber reunido a los portavoces o en una comisión determinada donde estamos todos representados oye habéis planteado esto nos parece propio hablar y discutir sobre el asunto de la implantación de la obra para el verano que viene esto es noviembre octubre no en junio no es lo normal oye pues aquí igual hay que ponerla igual hay que ponerla ¿qué os parece? nos ponemos de acuerdo y estudiamos el asunto y se toma una decisión de si no hay que ponerla en estos cuatro años ni se habla y si hay que ponerla llegamos a un entendimiento no es eso el sentido común quien lo pide no es razonable es normal que estemos aquí denunciando algo porque ni siquiera se nos ha informado eso es normal es normal que a mí yo vaya a casa a comer a mi casa todos los días y que mis padres no me informen ni tan siquiera cómo se abre la puerta eso no puede ser eso no puede ser y esto es un poco el problema gordo que tiene el Aredo es un problema actual el de la ola pero mañana será otro pero es porque va en los genes del comportamiento y de la mentalidad que tienen estos señores es que el alcalde es el responsable de la corporación es el que tiene las competencias y luego delegará en quien él quiera y si el que tiene competencias lo hace mal la responsabilidad es del alcalde que es el que tiene que cesarle o mantenerle exacto punto eso es así entonces paso para quería añadir una cuestión sí vamos a ver yo creo que está expuesto cuál es el problema más serio que tenemos en el pueblo y he preguntado si es el alcalde pues claro el alcalde es el máximo responsable y es el que más competencias tiene en todas las en toda la vida municipal y es el que después nombra concejales delegados y quita y de todo lo que hemos hablado con el siguiente el señor alcalde la primera la primera función que debiera tener la primera preocupación es que en su ayuntamiento en el ayuntamiento que dirige hubiese una vida democrática sana esa sería la primera preocupación y eso no lo vemos por ninguna desde el alcalde hasta el último de los concejales del equipo de gobierno ojo con sus diferencias hay honrosas excepciones pero casi desde el inicio del mandato y además en una progresión que ha ido hacia una deriva autoritaria hay que decirlo así lo hemos denunciado muchas veces pues de eso pasan han llegado han conseguido el sillón el mando y esto es mío y se acaba y el mensaje que hay que decir a los ciudadanos es que esto es muy preocupante es decir estamos viendo altos niveles también no vais a permitir que me excede que use de vuestra de vuestra tiempo es decir estamos viendo como ya es legítimo ganar unas elecciones y hacer todo lo contrario que se prometió y ahí tenemos curiosamente a otro azul el señor Rajos no voy a tocar las pensiones las toco no voy a tocar a los funcionarios les toco no voy a subir impuestos les sumo y luego con echar la culpa al empedrado es así es decir ya es igual ya da lo mismo lo que prometas mañana una vez que tenga el gobierno haré lo que me dé la gana que para eso estoy legítimo por millones de votos pues no pues no eso no se debe hacer nosotros tenemos que exigir calidad democrática cumplimiento de programas y cumplimiento de normas mínimas de la democracia es así y hay una serie de concejales como decía fundamentalmente del partido popular aquí tenemos un gobierno bicolor fundamentalmente del partido popular donde está el señor alcalde de la cabeza el señor Ramón Arenas curiosamente el impulsor de esta ordenanza la señora recio que pese a su juventud ha aprendido muy pronto esos malos modos y actúa de la misma manera curiosamente tengo aquí tengo aquí una documentación que es la que las al parecer las dos empresas que se presentaban a esta fiesta de final de julio al parecer han presentado para tomar una decisión sobre cual sobre cual era la que la que venía bueno pues esta documentación nos la ha entregado hoy la señora Laura Recio a la comisión cuando en la anterior comisión de hace ya más de 15 días nos hizo votar sobre cuál era la propuesta mejor oiga sobre qué nos enseñó una hojita que había hecho ella sin los nombres y dijo es que quita los nombres para que no estemos mediatizados ya pero tú si sabes los nombres o no si tú eres la que quita los nombres pues sabes los nombres esto es democracia pues no y esto lo hace doña Laura Recio que ha aprendido pronto aprendido pronto los cachorros aprenden pronto pronto de sus padres y en este caso es muy preocupante yo ya tengo cierta edad y una edad que me retira de la política pues bueno me seguirá interesando lo social y lo político pero a mí me preocupa qué tipo de laredo estamos creando si permitimos que hay un gobierno así pues así nos irá el pelo y los ciudadanos cada vez pintarán menos se les utiliza eso sí hoy toca utilizar la celada para decir qué bueno soy qué consulto mañana toca la agenda 21 es que enseñar los documentos a los políticos y es así aunque es lo que ya me refería que si esperáis del alcalde algún tipo de explicación en el pleno sobre este tema esperaríamos sí y probablemente en el próximo pleno como no como es nuestra obligación tengamos que preguntar al respecto en función de qué criterio se impuso y en función de qué criterio se quitó y qué informes avalaban una decisión y en qué informes avalaban otros y no sé qué lo que no espero es que me responda porque no responde nunca contesta pero no responde y es así y eso es otro déficit democrático la oposición tiene la principal la principal función controlar y fiscalizar a través de qué pues a través de los turnos de ruedos y preguntas que para eso están para eso están lo que no puede ser es desnaturalizar y prostituir ese turno y esa función es decir si yo pregunto por qué el alcalde ha hecho tal cosa o por qué se ha tomado tal medida no valiese por las ramas como suelen y se siempre por las ramas hay que contestar oiga para cuándo va a estar el plan general oiga quién es quién impone que haya cambios en el plan general no lo sé ya te contestaré cuando tengamos todo oiga está ya toda la documentación que hace un año se aprobó en el pleno y ya se ha mandado a Santander no todavía no para cuándo no lo sé ese son el tipo de contestaciones pero no son respuestas y entonces vivimos una democracia muy 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 recortada muy recortada es la palabra ahora los recortes hasta la democracia se está recortando y eso es fundamental denunciarlo porque de ahí depende todo y eso es lo que se ha llevado y eso es lo que se ha llevado Gracias.